He tomado la decisión, lo he platicado con mi familia, para registrarme como precandidato a presidente municipal de Durango, expresó el diputado local Manuel Herrera, quien esperará los tiempos que marque la convocatoria priista. El día de ayer presentamos la renuncia, tanto la maestra Rosa María Triana y su servidor, y listos con el deseo ya el día de hoy, si así fuera, que se emitiera la convocatoria para la alcaldía, con todo el deseo de registrarme como aspirante y para lograr la precandidatura de mi partido, y bueno, cerramos el ciclo el día de ayer, buenos resultados y yo agradezco mucho a la militancia, a todo el equipo del partido, a delegados, a sectores, a organizaciones adherentes, donde hicimos todo el trabajo en unidad y toda la convocatoria para ofrecer alternativas de solución de los problemas de la gente. Muy contento de tener esta oportunidad y el día de hoy, pues bueno, empezar a construir esta nueva ruta, que ya con la convocatoria expuesta, esperaré para juntar los requisitos que así marque la convocatoria, y trabajar mucho para lograr esa precandidatura de mi partido a la alcaldía. ¡Gracias!